...está muy mal grabado. Os habréis dado cuenta que las copas de agua se estaban comiendo al cero. Porque el cero no suena amplificado, suena directamente a la línea. ¿Se acuerdan? Hay gente para todos los gustos. Hay gente que se levanta por las mañanas y dice el equipo de fútbol de mi enemigo son todos malos, son todos pésimos. Hay gente que se levanta por las mañanas y dice que todo lo que haya pasado a partir de 1899 no sirve absolutamente para nada. ¿Y qué es esto de no tocar el instrumento como siempre? Vamos a ver. Por acabar un poco con el tema de técnicas extendidas, me gustaría enseñaros un ejemplo de técnicas extendidas de más en vista. En el nacimiento estamos todos en la polvo, pero algo antes de 1899. Este señor de ahí es Woody Amberg, compositor ingles de una obra que a mí me fascina, pero en el nacimiento ingles es una de mis épocas favoritas. Y esto que tenéis aquí es un tipo de teclado que se llama virginal. Y dentro de esto un virginal corresponde a lo que se llama virginal muselar. El virginal muselar tiene el teclado, como veis, a la derecha del mueble. Normalmente lo tendría a la izquierda. Como resultado de tenerlo a la derecha del mueble, los plectos en las cuerdas están casi a la mitad, lo que tiene una ventaja y muy conveniente. Pulsar lo que tiene una ventaja de una cuerda es cuando sale la sonoridad más dulce posible de esa cuerda. Pero también el centro de la cuerda es la parte que más virga. Con lo cual, como toque un poco fuerte, lo que nos vamos a encontrar es que la cuerda restaña contra el plecto y suena ruidas. Yo, la pieza que os voy a poner, o los fragmentos que os voy a poner de ver, corresponde a una pieza que se llama La batalla y que yo conocí antes en partitura que en grabación. Yo cuando doy una partitura, digo, ¿qué te vas a ver? Pues si tú escribes mucho mejor que esto. Porque básicamente, como vais a escuchar, son acordes bastante rápidos. Pero claro que entonces no sabía que era una religión de muselar. Esos acordes bastante rápidos provocan restallidos contra la cuerda. Y los está buscando ver. Dentro de la batalla, el fragmento que vais a escuchar se titula Las trompetas. Decísme si con el restallido de la cuerda no estáis oyendo directamente el tambor militar. No me digas que los langanas diré, me diré, escocia. o a lo mejor resulta que a ver también era un peligroso compositor hay ejemplos del año que los queráis hay montones de sonatas para que va de gamba en que te indican que pongas un papelito entre las puertas para conseguir distintos estudios los músicos necesitamos para ser música el instrumento está a la ser música hay que respetar el instrumento por supuesto, siempre pero de ahí a estancarse en una sola manera de tocarlo no se hubiera sido detectado si en el marroco no les hubiera dado por ejemplo, para usar los pulgares que antes no se usaban el piano, probablemente por aquello que es el que tiene más caja el que tiene más puertas y demás, probablemente sea el instrumento que crean más a la boca pero lo veremos después solamente el matroposmos es una de las piezas señeras de piano y me gustaría no se falta que veáis el cercano que pone simplemente las instrucciones que se dan al pianista estas instrucciones son de las más sensatas que vais a ver en vuestra vida porque antes de ponerle hacer cosas individuales le dice cómo tiene que marcar el piano le dice cómo tiene que ponerse para conseguir determinados efectos etc. ¿de acuerdo? pero ahora me gustaría pasar a otro tema ¿simbolismos? bueno Craig es un autor que emplea símbolos continuamente muchas de sus partituras son símbolos en sí mismas aquí por ejemplo estáis viendo una que os sorprendería mucho si digo que esto es parte de Black Heighter y que curiosamente Black Heighter se escribió en la guerra de Ternán diríais que no estaba a favor en contra de la guerra vamos a ver muchos muchos símbolos cuando habéis estado por aquí viendo partituras habréis visto montones de cosas que a primera vista qué bonitas son todos los años me parece cuando hay un libro acercado al conservatorio que hayan las piel para fotocopiarla para ponerla de póster pero habría que saber a qué corresponde todo esto lo voy a comparar en el sentido simbólico con los manuscritos medievales vuelvo a insistir Cramp no es un compositor medievalista pero intentando entender los símbolos de Cramp como se pueden entender que los símbolos medievales vamos a entenderle mejor la música medieval es muy distinta a la música el arte medieval disculpadme es muy distinto al arte del que estamos acostumbrados ahora nosotros estamos acostumbrados a un arte en que el artista es un tanto vivo el artista requiere cierto reconocimiento el artista quiere tener su propio lenguaje y todas esas son cosas que están bien todas esas son cosas fantásticas pero hay otras maneras en crampos se entendía bien que no eres un artista si no eres además un artesano tienes que tener tu oficio y tienes que tener además algo que hacer con ese oficio voy a sospechar que todos vosotros tenéis en casa por ejemplo una silla probablemente alguno de vosotros siempre os tenga más de una ¿qué hacéis con la silla? supongo como toda persona se trata la tenéis en una especie de pedestal y la veniráis y cada vez que la veis os diréis esta silla del gran sille el objeto de arte sin embargo yo ya más raro elegéis que uno de mi casa me siento y reconozco que no está bien pero casi nunca me acuerdo de cómo se llama el fabricante de la silla me acuerdo el arte medieval os pongo de ejemplo ahora sí música el regoriano no tiene el arte medieval de eso cogeis una pieza de un otro medieval conocido y otra de la de al lado y son muy parecidas son muy parecidas que podrían ser del mismo compositor no hay digamos una voluntad de personalidad hay una voluntad de servir al arte no de servirte a ti mismo y además hacer arte no estoy defendiendo que esto sea mejor que la actitud que nos viene del romanticismo del compositor o el intérprete vivo el compositor o el intérprete que pretende expresarse a ti mismo pero sí estoy diciendo que es una actitud distinta que nos va a explicar muchos muchos detalles de lo que es la obra de Kahn y reconozcamos no la mayoría de nosotros estamos relacionados de alguna manera con la música yo creo que es bonito que en algún momento la música pase por delante del intérprete no pase por delante sino simplemente que el músico esté para servir a la música y no la música para servir al músico no voy a nombrar a ningún tipo pero creo que en la base de todos están tres o cuatro que cada vez lo hacen peor pero siguen vendiéndose por personalidad no por música Kahn aparte de todo por ejemplo los que habéis estado viendo las partículas habréis visto que son muy bonitas pregunta que me hacen todos los años los dos años que es cuando vemos en la contemporánea ¿con qué programa escribe Kahn? ¿con plumilla? Kahn escribe con plumilla y no hay ninguna que se llame plumilla ¿de acuerdo? Kahn entiende que la obra de arte es una obra de arte desde el mismo momento de su concepción desde la misma partitura no la digáis por ejemplo esta partitura tan pequeña no me digáis que no es un gusto pero así directamente esto es parte del último mundo de símbolos de esta misma comparación que os estoy haciendo con el numerador de manuscritos el numerador de manuscritos dibuja el símbolo pero es que la caligrafía que he hablado también es una caligrafía absolutamente preciosa ¿de ver? por ejemplo es el cazaje octavo de enseñar ahora sin embargo nos encontramos con que estamos en una época en que los símbolos no quieren decir nada para nadie o no quieren decir nada para nadie porque no lo sabemos usar o porque los usamos demasiado en mi generación había una cosa que se llamaba Sino era un edificio al que íbamos a ver películas proyectadas una hora que se acabamos de enterrar y había una costumbre que se llamaba Cine Club o Cine Forum donde veías la película y si veías la película la comentabas con el resto del público veías cualquier película pensase en la que vosotros queráis inmediatamente en cuanto empezaba el debate siempre habían visto de todos los que decían es una crítica a la sociedad acabamos viendo símbolos donde no los hay acabamos viendo que todo es un símbolo de cualquier cosa y en ese sentido los símbolos pero por otra parte los enfocas más racionalistas de la música y racionalismo en este caso no lo estoy empleando en su mejor sentido dicen que como la música no sigue lo que no puede ser significado tampoco puede simbolizar algo y ninguna de estas cosas nos ha de servir para entender bien a Kant permitísme que salga un poco de Kant y os hable de los símbolos en general para hacer dos diapositivas luego es una frase de símbolos esa es una frase que se llamó Paul Lightman muy conocido en el mundo de la ciencia ficción por escribir una colección maravillosa que se llama los señores de la ex-mentalidad si os gusta la ciencia ficción lees la ya o antes si os gusta la ciencia ficción vosotros lo queréis esta frase es suya todo lo que puedo hacer es trabajar los símbolos la magia y la belleza te darán de tu propio pasado de tu presente de tus esperanzas y de tus experiencias mire un símbolo en principio tiene que servir para comunicarnos para comunicarnos o más bien un símbolo tiene que servir para despertar en el que tengo delante unas emociones parecidas a las mías estamos reviviendo yo no sé si sois conscientes de ello toda una época mitológica el ser humano siempre ha reciclado mitos y últimamente estamos teniendo muchísimos mitos yo sé que no creéis en Odín sé que no tenéis especial fe en Marte y en Hércules pero verdad que el señor de los anillos conocéis a cada uno de los personajes verdad que hay muchísimos paralelismos entre el Harry Potter y la mitología no sé que necesitamos de alguna manera encarnar las cosas en un símbolo para poder entendernos hay quien dice que los humanos nos conocemos a nosotros mismos y a los demás por las historias que contamos pues quizá en ese sentido sean el símbolo por acabar de ser simpático espero que os lo resulte a Paul de Invergüero esa anécdota preciosa que tenéis ahí es completamente cierta este señor cuando lo trabajaba por el segundo ánimo era diplomático y logró que muchos soldados japoneses se rendieran en la guerra mundial como sabéis para los soldados japoneses rendirse era una auténtica vergüenza en el segundo ánimo y eso quizá sin rendirse todavía hay que perder la vida en el segundo ánimo y eso quizá en el segundo ánimo y eso quizá no hay que perder